Hola, yo soy La Dania, soy artista visual, también hago muchísimo arte mural en gran formato. Para el proceso de mis piezas, que son bastante grandes y en la calle, debo utilizar una forma de bocetar. He descubierto el iPad Pro y ha sido increíble porque puedo utilizar por medio del Apple Pencil toda una cantidad o variedad de pinceles, lápices, colores, pigmentos, donde puedo utilizar de manera digital una manera de hacer boceto para poder lograr estos indicados previos antes de mis grandes obras. Tal vez no es una ventaja como tal, decirlo así, porque es algo muy diferente, sino es algo donde se puede explotar un montón de herramientas y creatividad muy distinta a un lienzo o un papel. Con el papel muchas veces no podemos utilizar muchos pigmentos o muchas maneras de dibujar, necesitamos ciertos soportes para ciertas utilidades. Por ejemplo, para la acuarela necesito un papel de acuarela o un lienzo gigante para poder trabajar el trazo de grueso que es grueso. En el iPad puedo utilizar todo este tipo de herramientas en un solo espacio digital que puedo poner a disposición de cualquier medio a futuro. Puedo pasarlo como una imagen en JPG, puedo guardar videos de mi proceso, puedo utilizarlo como portafolio para mostrarle a mis clientes de cómo trabajo, cómo hago un boceto o un proceso en donde después puedo llegar a plantear más adelante en un lienzo muchísimo más grande.